saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con transformers y ahora a continuación les voy a enseñar imágenes de las primeras imágenes de transformers world for cybertron air rise runa mooc y bueno precisamente clase deluxe y estas fotos fueron sacadas en la hasbro toy fair versión 2020 bueno hablemos vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver este runa mooc tanto en su modo robot como en su modo automóvil bueno aquí podemos verlo nuevamente en su modo en su modo automóvil aquí podemos verlo en su modo robot acá nuevamente en su modo robot acá tanto modo automóvil como en modo robot acá nuevamente modo robot y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós con mi fuera chao